A partir de este momento inician elecciones 2022 por Corrillos. Apreciados amigos, bienvenidos a Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todas y todos los candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. Soy Óscar Prada, analista y columnista de Corrillos y seré quien oriente este programa que busca que ustedes voten y lo hagan bien, conociendo a fondo quienes son los candidatos al Congreso y qué proponen a favor de los santandereanos. En esta emisión de Elecciones 2022 de Corrillos nos acompaña el candidato a la Cámara por el Partido Liberal, César Augusto Moreno Prada. De él conocemos que es ingeniero civil y ambiental, con amplia experiencia profesional principalmente en la dirección y ejecución de proyectos de infraestructura vial. También ha sido docente de cátedra universitaria y estuvo en el radar cuando asumió como director territorial de INVIAS en el departamento de Santander. Candidato César Augusto Moreno, gracias por estar en Elecciones 2022, bienvenido. Gracias Óscar y al igual que a Corrillos para poder participar en el programa y dirigirme a todos los oyentes de este importante emisor de radio. Háblenos un poco de usted, candidato, ¿cómo se ha formado políticamente? Bueno, yo inicié mis actividades profesionales siempre con el apoyo del Partido Liberal. Inicié en Barranca Bermeja, en un cargo como jefe de diseño e interventoría de obras públicas. Después, asumí la jefatura de vías del departamento de Santander, con la alternativa liberal del pueblo y posteriormente, con el apoyo de Horacio Serpa como gobernador de Santander, después de un concurso de méritos, asumí la dirección del INVIAS en la territorial de Santander. ¿Toda su vida ha estado aquí en Santander o ha tenido la oportunidad de salir de esta región o del país, candidato? Bueno, yo salí muy joven, cuando tenía 14 años, hacia la ciudad de Bogotá, en donde yo terminé mis estudios de bachillerato en el Externado Nacional Camilo Torres, colegio oficial, y después ingresé a la Universidad Nacional de Bogotá a estudiar Ingeniería Civil. Estuve por fuera de Santander, en el espacio de unos 12 años, mientras terminé los estudios de bachillerato y universitarios. Candidato Moreno, ¿qué le ha llevado a meterse en esto de la política? Una actividad bastante criticada. Bueno, después de ejercer por el espacio de más de 35 años diferentes cargos públicos, ya haberlo desempeñado, digámoslo así, con competencia, y teniendo el apoyo y el empuje de muchos amigos que en el departamento de Santander, que me dijeron y me manifestaron pues su intención de que yo aspirara a la Cámara de Representantes, conformamos un equipo de trabajo, el cual todavía permanece, y comenzamos pues a hacer el lobby ante las diferentes instancias nacionales para lograr el aval y aspirar a la Cámara de Representantes, porque pues también queremos, digamos, que aportar con todo nuestro conocimiento, formación académica y desempeño profesional, a aportarle al departamento de Santander, especialmente en el área de la infraestructura vial, en lo cual pues me he especializado a lo largo de mi trayectoria como ingeniero civil. ¿La política en Colombia, a criterio personal, cómo la analiza? ¿Se han hecho las reformas que el pueblo requiere, candidato? Bueno, yo creo que hay mucho por hacer en el país, hay cosas, especialmente en el área de la infraestructura, por ejemplo en el departamento de Santander, yo pienso que está todo por hacer, yo pienso que los santandereanos necesitan un representante en el Congreso de la República que se dé la lucha para defender que los proyectos viales de gran envergadura se ejecuten en el departamento. Uno de los principales objetivos de mi campaña, si yo llego a ser representante de la Cámara, es propender para que Santander tenga tres vías 4G o tres vías de doble calzada. Una es la terminación de la transversal del Magdalena Medio, la otra es la vía Troncal-Tunja-Socorro-Bucaramanga-San Alberto y la transversal más importante que tiene el departamento, que ya se está construyendo doble calzada, que es la vía Yondó, Barranca-Bermeja-Lebrija-Bucaramanga y continúa por el lado de Cuestado hasta Pamplona y tener así tres corredores viales que serían, digamos, lo que proyectaría el desarrollo económico del departamento. Usted está como candidato a la Cámara avalado por el Partido Liberal, pero en sus inicios, ¿en qué otras colectividades ha militado candidato? Bueno, sí, yo como te dije anteriormente, yo empecé mis actividades profesionales y me vinculé políticamente con el Frente de Izquierda Liberal Auténtico Fila, que orientaba cuando he sido el representante de la Cámara Horacio Serpa Uribe. Durante ese tiempo vinculé a Barranca casi durante un espacio de siete años y posteriormente me vinculé a las toaldas políticas de Alternativa Liberal del Pueblo que orientaba el ex senador José Luis Mendoza Cárdenas, conocido como el líder de la justicia social. Y posteriormente, como te dije, con el apoyo también del gobernador Horacio Serpa Uribe, pues después de presentar unos exámenes y haber salido primero en la terna, asumí por meritocracia el cargo de Dirección Territorial de Limbías con el apoyo también del Partido Liberal. La gente en sus barrios dicen que a los únicos que les sirve la política es a los políticos, pues son los que se favorecen con cargos o contratos. ¿Usted alguna vez ha tenido cargos públicos producto de su participación en política? Generalmente yo he llegado a muchos cargos, digamos, claro, con méritos y también con algún apoyo político. No vale la pena decirlo así. Tengo que decirte que yo desde la universidad fui buen estudiante. Yo tuve yo mi tesis en la Universidad Nacional, fue una tesis meritoria, una tesis que yo trabajé en estabilización de productos y materiales con materiales asfálticos, cementosos y otros materiales químicos. Y posteriormente, por ejemplo, el cargo del Barranca Bermeja sí fue con respaldo del Frente de Izquierda Realidad Auténtico Fila. Después de haber esto, yo presenté algunos concursos en el Copetrol, recuerdo bien. Y posteriormente, debido al trabajo que yo venía haciendo también profesionalmente, me dio a conocer el departamento y José Luis Mendoza Cárdenas me dio la oportunidad de llegar a la Jefatura de Vías del Departamento de Santander y posteriormente, sí, después de un trabajo político que realicé en una lista de la Asamblea que encabezaba Elisa Domínguez de Rueda, pude acceder a ser gerente del área metropolitana de Bucaramanga. Y el último cargo, pues sí, como lo dije anteriormente, pues fue por méritos y entonces desempeñé el cargo de director de envías en Santander durante ocho años. El presidente Iván Duque está mal en índices de favorabilidad. ¿Qué ha derivado de esta situación teniendo en cuenta que él ganó la elección con un alto grado de aceptación, candidato? Yo creo que el incumplimiento de las promesas que hizo en campaña, ¿no? Yo creo que uno en estos procesos debe comprometerse con cosas con las que uno pueda cumplir y pueda desarrollar y hacer gestión, pues para hacer efectivos las metas que uno se propone desde el principio en su proceso de campaña política. ¿Cuáles son los grandes aciertos? Si es que cree que los ha tenido el gobierno del presidente Iván Duque. Pues yo la verdad veo más desaciertos que aciertos. ¿Alguno en especial desacierto? Bueno, pues esto de que él había manifestado todo lo que fue proceso, por ejemplo, de la... ¿de qué? El proceso, digamos, del manejo con los diferentes sectores económicos, ¿no? Veo que hubo marchas porque muchas de las cosas que estaba haciendo el gobierno nacional pues no llenaba las expectativas de las comunidades y esto de la reforma tributaria también causó un efecto enorme y desastroso en todo el desarrollo económico del país. De hecho, candidato Moreno, uno de los valores más importantes del centro democrático como partido de gobierno es la seguridad democrática. Hace cuatro años vendieron la idea de elegirse presidente de esta corriente política. La inseguridad y la violencia no volverían y no ha sido así. ¿Qué crees que ha sucedido? Realmente yo sí, como digamos, ya que soy del Partido Liberal, yo estoy de acuerdo con los procesos de paz. Pienso que este gobierno se olvidó de cumplir con los compromisos que se habían hecho en el pacto y los convenios de paz que hizo el anterior presidente Juan Manuel Santos Calderón. Y eso ha sido, pues el resultado, pues ha sido precisamente la no conformidad de la agenda, de no cumplir la agenda de paz y por eso ha continuado el proceso de violencia, el proceso de conformismo en el país. Candidato, pregunta del común. ¿Nos recuerda un poco del coro, del himno de Santander? Santanderianos, Santanderianos, siempre adelante, ni un paso atrás. Candidato a la Cámara por el Partido Liberal, César Augusto Moreno. Gracias y ya volvemos con usted. Vamos a uno mensaje de interés y regresamos a Elecciones 2022 de Corrillos. Estás viendo Elecciones 2022. ¿Qué tal te opinan en ese celular que se le pasan las carreras? Tienes la noticia de Héctor Mantilla en la obra El Intercambiador de Fátima. Oiga, esa obra mejoró la movilidad. Pues sí, es lo mínimo que podía hacer, para eso los elegimos. Sí, tienes razón, para mí fue buen alcalde. Pues sí. Las obras le pertenecen a ustedes, los ciudadanos, y es deber nuestro realizarlas. Sobre el anillo vial sentido Girón, Florida Blanca, cerca a la avenida de Los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto. Girón Colonial, centro comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Su principal objetivo será proyectar el crecimiento socioeconómico de la ciudad, convirtiéndose a su vez en un punto de referencia de cultura, entretenimiento, gastronomía y comercio. En el proyecto se contará con grandes áreas para diversión, zonas de comidas, supermercados y almacenes de marcas reconocidas del sector textil y de calzado. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. Hace unos días la alcaldía de Bucaramanga nos llamó mentirosos a todos aquellos que estábamos siendo afectados por el incremento absurdo, desmedido y mal calculado del impuesto predial. Diciendo que son mentiras que el impuesto tuvo un incremento mayor al 20%. Pues déjeme decirles señores alcaldía de Bucaramanga que cuando el ruido suena piedra lleva y si los ciudadanos estamos manifestando nuestra preocupación, lo mínimo que pueden hacer es tratarnos con respeto, no salir a medios a llamarnos mentirosos frente de todo un país. La secretaria de Hacienda de Bucaramanga afirmó en vanguardia que dichos aumentos solo llegan hasta el 20% y aclarará dudas de los ciudadanos. Muchos de los ciudadanos están diciendo, a mí me incrementaron el impuesto el 80% y yo les puedo decir, eso no es verdad. Nosotros no estamos locos y mucho menos somos unos mentirosos, así que les traigo las pruebas, porque yo hablo con pruebas y con hechos y estas pruebas dejan como únicos mentirosos a ustedes. Miren, del sector 1, que es el centro de la ciudad, la señora Rosa en el año 2021 pagó 3 millones 204 mil y para este año 2022 debe pagar 4 millones 784 mil, aumentó un 50%. El predial del sector 3, a nombre de la señora Luz Dari, año 2021 pagó 515 mil pesos y para este año 2022 debe pagar 784 mil pesos, aumentó un 64%. Predial del sector 9, el norte de la ciudad, a nombre del señor Freddy, el año pasado 2021 pagó 50 mil pesos y para este año 2022 debe pagar 101 mil pesos, aumentó un 102%. Así que señores de la alcaldía de Bucaramanga, ni la señora Rosa, ni la señora Luz Dari, ni el señor Freddy, ni yo, ni muchos ciudadanos afectados somos unos mentirosos. El impuesto predial sí se incrementó de manera absurda y se incrementó, como lo he demostrado, más del 20% que ustedes dicen. Por eso, yo, Pedro Nilsson, en nombre de todos los ciudadanos que están siendo afectados, no descansaré hasta tumbar una vez más este cobro absurdo que ustedes pretenden clavarnos. Pedro Nilsson, Pedro Nilsson, Cámara de Representantes Pedro Nilsson, Cámara de Representantes Hola, ¿cómo estás? Me regala, por favor, un almuerzo de 6 mil. De 6 mil no hay, todo está carísimo. ¿No hay de 6 mil ya? Hay de 8 mil y 9 mil. Bueno, dame uno de 8 mil. Gracias. Es increíble cómo los precios de la canasta familiar aumentan. Hoy, un almuerzo en la plaza de mercado, 8 mil pesos. Y es por eso importante saber elegir un bien, porque es en una reforma tributaria donde no aumentan los precios de los alimentos. El huevo que vamos a comprar en la tienda, no lo aumentan en esa reforma. Gustavo Moreno va a llegar a inyectarle una energía nueva al Congreso de la República, de representar los intereses de la gente. La energía nueva ya llegó, Gustavo Moreno es la opción, 51 el Senado marco yo, coalición verde, centro esperanza. ¿Qué perdonaría? ¿Qué no perdonaría? Vamos a preguntarle a la gente. ¡Acompáñenme! ¿Tú perdonarías una infidelidad? Eh... creo que no. Sí, la verdad, no. ¿Perdonaría quizás a alguna persona que te debiera plata? Sí. Eh... sí perdonaría. ¿Tú perdonarías que alguna persona abusara sexualmente de tu hijo? Jamás. No, nunca. No, nunca. Jamás. Jamás. No. No, no. Definitivamente no. Más de 14 mil niños al año son violados según los datos del ICBF. Y uno, por hora, menor de 5 años en Colombia. No voy a descansar en la lucha de la protección de nuestros menores de edad. Por eso vamos a sacar adelante la ley que busca endurecer las penas para los violadores y asesinos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo pinto el 3, yo pinto el 3, yo pinto el 3, yo pinto el 3 al Senado. Por pinto, yo pinto el 3. Estás viendo Elecciones 2022. Continuamos en Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todas y todos los candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. En esta emisión de Elecciones 2022 de Corrillos nos acompaña el candidato a la Cámara por el Partido Liberal, César Augusto Moreno Prada. Candidato, ¿qué lo animó a participar en las próximas elecciones del mes de marzo? Pues yo pienso que tengo una buena hoja de vida, que tengo la formación y la experiencia necesaria para poder ejecutar las funciones que tiene que desarrollar un representante a la Cámara en el país, como es hacer gestión para conseguir recursos, hacer control político de los proyectos y de las inversiones que el Gobierno Nacional ejecuta en el Departamento de Santander para garantizar su desarrollo y su ejecución y además también para representar a los santandereanos en lo que tiene que ver con los propósitos que tengo si llego a estar en la Cámara de Representantes. Esas condiciones me animaron a presentar mi nombre a consideración de los santandereanos y las santandereanas. ¿Cómo puede convencer a los electores que en caso suyo la candidatura no es un relleno de lista? Pues yo invito a los electores a que revisen las hojas de vida de los candidatos. Yo creo que eso es fácil porque ahora con el Internet usted puede entrar y mirar cómo son las hojas de vida de los electores. Yo, por ejemplo, además de la formación académica y la experiencia, he ocupado varios cargos públicos y nunca he sido objeto de ninguna investigación disciplinaria, menos fiscal o penal. Siempre he actuado con transparencia y honestidad en los cargos públicos y eso me acreditan para que los electores tengan confianza en mi hoja de vida y por eso los invito a que el 13 de marzo confíen en esta nueva propuesta, en esta hoja de vida que busca la renovación del Partido Liberal y que voten por el L-102 a la Cámara de Representantes. Señor Moreno, su partido aún no ha definido candidato a la presidencia de la República, pero sin querer meterlo en camisa de once varas, ¿a quién deberían apoyar los liberales? Bueno, yo pienso que, como decía el ex parlamentario José Luis Mendoza Cárdenas, todavía las uvas están verdes. Creo que viene un proceso muy importante en el país y son las elecciones del Congreso, que son las que nos van a mostrar cómo van a quedar conformadas las cámaras, el Senado y las cámaras de representantes y qué participación realmente van a tener los grupos políticos en esta conformación de la Cámara de Alta y Baja. Y esto va a ser muy importante porque todavía hay posibilidades de que salgan a la palestra otros candidatos que ojalá tengan buena hoja de vida y que también sean una alternativa para el pueblo colombiano. El gobierno Duque ha estado en la mira primero por el excesivo gasto público y segundo por los temas de corrupción, como es el caso de la ministra Karen Abudinen. ¿Qué opina al respecto, candidato? No, pues terrible. Yo pienso que eso es lo que nos tiene mal en el país, la corrupción. Por eso ese es un tema que yo voy a abanderar, ir en contra de la parte de la corrupción y esa es una de las principales cosas que tiene que mirar la comunidad en el momento de votar. Porque si una persona ya tiene, digamos, en su hoja de vida procesos de investigación o ha participado o ha intervenido en procesos de corrupción, pues yo sí le pido a la gente que revise el tema y que no vote por personas que están cuestionadas o que también tienen algunos familiares que han sido cuestionados por corrupción. Y en el departamento de Santander, como usted lo sabe, pues hay bastantes políticos que han venido siendo investigados y que están siendo investigados por actos de corrupción y eso es grave y digamos que da una mala imagen para los santandereanos a nivel nacional. Candidato Moreno, el paro nacional de hace un año, con todas las críticas por vandalismo y violencia, fue el resultado de la insatisfacción de la gente. Si usted mira en detalle los reclamos, ¿cree que esos reclamos fueron justos? Claro, eran reclamos justos. Siempre digamos que estos paros se realizan es porque hay conformidades y porque hay cosas injustas en las decisiones del gobierno. Y ahí es donde el gobierno tiene que precisamente hacer la reflexión, llamar a la concertación y mirar cuáles son las soluciones para resolver estos problemas y que las situaciones se resuelvan de conformidad con las partes y que siempre vayan en beneficio principalmente de las comunidades porque uno gobierna es precisamente para las comunidades, para el pueblo. Delegándose un poco de la decisión tomada por el gobierno, ¿es bueno o malo que opere la ley de garantías, candidato? Bueno, yo creo que eso es como de doble filo, digámoslo así, porque se presta para que los que tienen el poder condicionen a las personas a que voten por ellos con el compromiso de que se les da una OPS o se les da un contrato de obra pública. Entonces eso no debería existir, ¿no? Pienso que eso no favorece nada pues la democracia. Candidato, ¿cuál fue su principal logro en su paso por el INVIAS en Santander? Bueno, yo digamos que pienso que son muchos, ¿no? Muchos y de pronto no alcanzaré el tiempo para manifestarlo acá, pero voy a decirle por ejemplo que yo inicié la pavimentación de la vía Málaga a los Curos. Cuando yo salí, yo obré 11 años en el INVIAS y cuando salí dejé 47 kilómetros pavimentados. Pavimentamos 3 kilómetros en el sector del Tope, pavimentamos el paso urbano por Huaca, pavimentamos el paso urbano por San Andrés, el tramo entre San Andrés y Huaca y pavimentamos desde el kilómetro 7 hasta el 24 cerca a Pangote. Cuando yo digo pavimentamos, no digo que yo conseguí los recursos, pero sí hice la gestión ante el director de INVIAS para que esos recursos se direccionaran hacia la vía Málaga a los Curos y además de eso estuve muy pendiente de hacer la supervisión, el seguimiento para que los recursos públicos se ejecutaran de una manera correcta dentro de los plazos establecidos y cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas en la ejecución de los proyectos viales. Por ejemplo, además yo también terminé lo de la pavimentación entre Puerto Rico y Cimitarra que faltaban 10 kilómetros cuando yo llegué. Terminamos, le hicimos 20 kilómetros en el tramo entre Cimitarra y Landazos incluidos dos viaductos hermosos en el 14 y en el 18. Terminamos la pavimentación a Mogote, dejamos los diseños y estudios y diseños para pavimentar entre Mogote y San Joaquín, una obra que en esa época se estimó en 75 mil millones y que entiendo hoy está en el pacto funcional del gobernador. Ojalá y esa obra se haga para beneficio de la provincia de Onzamo. También contribuí, por ejemplo, con entregar la paralela oriental de ese molino donde tuvimos que comprar más de 54 predios y hacer una cantidad de obras complementarias de redes, de apoductos, alcantarillado, públicas, de telefonía. Y las obras se entregaron a satisfacción con las obras de espacio público, empradización, iluminación. Y hoy los santandereanos y las personas del área metropolitana disfrutan de la continuidad de la paralela oriental de ese molino. También contribuimos con la construcción de la glorieta en la intersección de la travesada del bosque con el anillo vial Florida-Girón. También contribuimos con la construcción del integrador de San Francisco, una obra extraordinaria en donde se construyeron las dos paralelas y todas las intersecciones y flujos viales que se requerían para que este integrador hoy funcione a cabalidad en el municipio de Piedecuesta. También estuvimos pendientes de la ejecución del intercambiador del Mutis, el intercambiador que termina después de transcurrirnos por el puente La Novena. Y una cantidad de obras, además de, en mi administración, el gobierno nacional a través del INVIAS invirtió el orden de unos 160 mil millones en construcción de placaboyas en vías terciarias, unos recursos que no se han invertido jamás y que ni gira en este cuatruenio se han invertido. Bueno, hay una cantidad de obras que, como te digo, sería corto enunciar, pero si tú vas a revisar todas las obras cuando yo salí, totalmente terminadas, sin ningún cuestionamiento técnico, ni de determinación, ni de elefante blanco, unas obras totalmente terminadas. ¿Cómo califica la labor del gobernador Mauricio Aguilar? ¿Ha sido buena o mala? Bueno, yo pienso que no ha sido la mejor, ¿no? Precisamente ayer yo vi que el gobernador estaba reunido con los consultores de un contrato del INVIAS que tiene como objeto hacer los estudios y diseños de la troncal central. La troncal central es la vía entre Bucaramanga y Zipaquirá. Y ese contrato, digamos que es un contrato que lamentablemente no tiene los alcances que hubiéramos querido los santandereanos. Por ejemplo, no incluye los diseños geométricos y la rectificación del tramo entre Florida y Piedecuesta que tiene tantos problemas de accidentalidad vial. No tiene la misma transversal, la misma sesión transversal a lo largo de su trayectoria. No es tan asegurado la construcción de las dos paredes, oriental y occidental, entre Florida y Piedecuesta, etc. Pienso que al gobernador, digamos, de pronto le ha faltado, me parece a mí, un poco más de asesoría en la parte de infraestructura. ¿Cómo califican la labor de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, teniendo en cuenta que sus jefes son muy cercanos al Presidente de la República? Es lamentable que el gobierno tenga injerencia sobre estos entes de control. Precisamente por eso es que no se hace justicia en este país. Yo sería partidario que a estos cargos llegaran personas, mediante un concurso de méritos, que fueran las mejores hojas de vida, que cumplieran con unos prerequisitos, con un perfil profesional y que se accedieran por méritos y para que tuvieran totalmente independencia con los entes ejecutores y realmente pudieran realizar su función de control como debería ser. Candidato Moreno, una pregunta del común. ¿Sabe cuánto cuesta la libra de arroz en la tienda de la esquina? Pues realmente mi señora es la que hace el mercado. Yo pocas veces, le tengo que decir así, participo en estas actividades. Candidato a la Cámara por el Partido Liberal, César Augusto Moreno. Gracias y ya volvemos con usted. Vamos a uno mensaje de interés y regresamos a Elecciones 2022 de Corrillos. Estás viendo Elecciones 2022. Mira amor, una noticia sobre Héctor Mantilla, el que escuchamos anoche en la reunión. Es sobre la nueva sede de la UIS. Es lo que te dije, el man fue un buen alcalde, hizo muchas cosas. Para eso lo eligen, ¿no? Así es, pero las hizo. Lo que te digo es que él fue un buen alcalde. Pues sí. Las obras pertenecen a ustedes, los ciudadanos, y es nuestro deber realizarlas. Ahora reclamar su pasaporte solo tardará cuatro días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52 número 3527 en Bucaramanga. Cuatro días después, a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander. Siempre Santander. ¿Qué perdonaría? ¿Qué no perdonaría? Vamos a preguntarle a la gente. ¡Acompáñenme! ¿Tú perdonarías una infidelidad? Creo que no. Sí, la perdonar. No. ¿Perdonaría quizás a alguna persona que te debiera plata? Sí. Sí perdonaría. ¿Tú perdonarías que alguna persona abusara sexualmente de tu hija? ¿Jamás? No, nunca. No. No, nunca. Jamás. Jamás. No. No. Definitivamente no. Más de 14 mil niños al año son violados según los datos del ICBF y uno por hora menor de 5 años en Colombia. No voy a descansar en la lucha de la protección de nuestros menores de edad. Por eso vamos a sacar adelante la ley que busca endurecer las penas para los violadores y asesinos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo pinto el 3. Yo pinto el 3. Yo pinto el 3. Yo pinto el 3. Por pinto, yo pinto el 3. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigma. Él nació de una familia muy maravillosa aquí en el barrio Santa Bárbara. Él ha sido un niño maravilloso, se ha criado aquí humildemente en el barrio. Cuando los pelas jugaban, él era el que llevaba el multo porque los pelas partían los vivos y siempre era Gustavo. Gustavo siempre fue un niño que se destacó en el colegio. Muy buen estudiante. Hizo sus maestrías. Ha seguido preparándose, siempre con su idea de trabajar, de servir. Ama mucho su ciudad, Barranca. Siempre me habla de que él sueña con transformar a Barranca. Gustavo, él se destaca porque por la niñez. Ama mucho al sobrino. Como madre me siento orgullosa. Ha alcanzado, ha logrado lo que quiere por la ciudad. Y él siempre pensaba en Barranca Bermeja. Es el momento de una renovación política en la ciudad de Barranca Bermeja. Yo vi en él siempre una persona muy activa, una persona realmente muy inquieta, muy estudioso. En un momento dado le dije a Gustavo, estudie para que te prepares y sea un buen político. Él tenía más o menos como 18 años. Se le notaba que a él le gustaba servirle a la gente. www.corrillos.com.co Atención, incremento absurdo. Del impuesto predial en Bucaramanga. Con recibo en mano, los contribuyentes del cuestionado Gravame muestran las exorbitantes cifras que evidencian el astronómico aumento del avalúo y, consecuentemente, la liquidación del controvertido tributo. En el 2019, en esta misma época, Bucaramanga sufrió uno de los mayores atropellos por parte de la administración. El impuesto predial nos llegó por las nubes. Con un cobro absurdo y desmedido, nos pretendían hacer pagar hasta un 300% de más de lo que veníamos pagando el año anterior. Desde el Consejo de Bucaramanga quisimos hablar con la administración municipal, pero se hicieron los oídos sordos, hasta los pingos, y no pasó nada. Yo, Pedro Nilsson, me encargué de luchar de frente para defender con hechos a todos los ciudadanos que se vieron afectados por este incremento, logrando tumbar ese cobro absurdo del impuesto predial que nos querían hacer. Y hoy, en el 2022, nuevamente la alcaldía de Bucaramanga nos quiere clavar un incremento del impuesto predial mal calculado y fuera de la norma, mal calculado y fuera de la norma, afectando el 70% de los sectores de nuestra ciudad, sin importarles la difícil situación que nos ha traído esta pandemia. Y por todo lo anterior, me propongo con mi equipo a recorrer toda la ciudad de Bucaramanga para recopilar toda la información y así poder librar esta batalla. Y de esta manera, usted y yo, Pedro Nilsson, vamos a evitar juntos este cobro absurdo y desmedio del impuesto predial. Pedro Nilsson, Pedro Nilsson, Pedro Nilsson, Pedro Nilsson, Pedro Nilsson, Pedro Nilsson, Pedro Nilsson. VOTE 106, Pedro Nilsson, Cámara de Representantes. Estás viendo Elecciones 2022. Continuamos en Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todas y todos los candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. En esta emisión de Elecciones 2022 de Corrillos nos acompaña el candidato a la Cámara por el Partido Liberal, César Augusto Moreno Prada. Pasemos a las propuestas, candidato. ¿Cuál es su principal apuesta en temas de salud pública? Bueno, yo pienso que a la salud hay que hacerle como la educación. Yo soy paraacadémico del Ministerio de Educación Nacional y precisamente el Ministerio en estos temas creó una metodología que se llama la obtención del registro calificado. Y este registro calificado se le da a las universidades que ofrecen programas académicos para que puedan ofrecer sus programas con calidad. Yo pienso que en la salud debería ser lo mismo. Las EPS deberían cumplir con unos requisitos de calidad y debería haber pares de salud que visitaran a estas entidades y garantizaran que los servicios fueran de calidad y que además también se sumizaran los medicamentos que realmente los pacientes necesitan. Candidato, ¿cuál es su propuesta para que la educación pública mejore sus indicadores en cuanto a la calidad? ¿Qué pregunta tan interesante, Óscar? Yo que soy egresado de entidades públicas, soy defensor de la educación pública en Colombia. Yo, como te dije, salí del externo nacional de Camilo Torres de Bogotá, que es un colegio público, y salí de una de las mejores universidades del país que yo pienso que todavía sigue siendo una de las mejores, como es la Universidad Nacional de Bogotá, sin decir que las otras universidades privadas no sean también de muy buena calidad, por supuesto. Pero aquí en Santander, por ejemplo, a uno le da tristeza ver cómo era el otro gran colegio glorioso Santander, donde salieron uno de los grandes profesionales de Santander, como por ejemplo el doctor Horacio Serpa, que salió allá del Santander, o el hijo del dueño de Vanguardia Liberal, que salió allá. Muchas personalidades salieron del colegio Santander y hoy por hoy el colegio ha venido perdiendo nivel académico. Yo pienso que hay que revisar con mucho cuidado cuál es lo que está pasando en los colegios oficiales en Santander y mirar a ver cómo se establecen estrategias para recuperar el nivel académico de estos importantes colegios para que vuelvan a tener la trascendencia que tuvieron en otros tiempos. Y lo mismo, estar muy pendiente de los recursos que el gobierno nacional tiene que girarle a las universidades públicas, departamentales y nacionales. Esa es una tarea de la cual también vamos a estar muy vigilantes desde la Cámara de Representantes. La pandemia tiene en jaque nuestra economía. ¿Qué propone para que el aparato productivo y el empleo no sigan afectados, candidato? Sí, mira que yo hace poco he estado recorriendo la provincia y algunos municipios donde el sector rural es muy importante porque son municipios eminentemente agropecuarios y lo que la gente allá requiere son tres cosas, Oscar. Primero, solicitan que se implementen proyectos productivos. Están ya sobremanera que las humatas que eran tan importantes en los municipios ahora no estén prestando el servicio y tenga que realmente implementarse un buen equipo de trabajo para implementar proyectos productivos que hayan en beneficio de los sectores rurales, de los campesinos, de acuerdo a los cultivos que realizan en cada sector. Otra situación importante es revisar el tema de los insumos porque los campesinos se quejan de los altos costos que implica producir cualquier cultivo. Y el otro tema que indudablemente es importante y que me atañe, digamos, a mi experiencia es el tema de las vías rurales. Mientras no tengamos buenas vías rurales para llegar a las diferentes veredas y corregimientos de los municipios pues realmente la situación de la comercialización de los productos se hace difícil. Por eso yo me he comprometido en la parte de la red terciaria a que no solamente vamos a revisar el tema de las placas huellas que se hacen puntualmente en sectores donde la vida tiene pendientes mayores del 10% sino que tenemos que mirar unas tecnologías mucho más económicas que las placas huellas que permitan hacer un mantenimiento adecuado y con un buen plazo para que los campesinos tengan mejores condiciones de transitabilidad y puedan llegar a los sectores más alejados del municipio. Candidato, es claro que se debe seguir implementando el acuerdo de paz. ¿Qué propondrá el del Legislativo para que la paz sea estable y duradera? No, como yo te dije anteriormente, nosotros vamos a propender para que los compromisos consignados en el pacto de paz se cumplan. Se sigue diciendo que la justicia es para los de Ruana. Pocos ladrones de cuello blanco pagan sus culpas, candidato. ¿Qué debe contener una reforma a la justicia? Una reforma a la justicia debe incluir, por ejemplo, que se acabe esa casa por cárcel. Eso, todos los que cometen delitos deben ser juzgados en igualdad de condiciones. Igualmente, como decíamos anteriormente, pues ojalá y estos entes de control sean independientes del gobierno para que las investigaciones se puedan hacer de una manera transparente y se puedan hacer las condenas pertinentes de acuerdo a esas acciones delictivas. Candidato, ¿y no se construye una vía sin antes concesionarla? ¿Se deben seguir construyendo carreteras con peajes a bordo? Bueno, buena pregunta, pero yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo con que las vías se concesionen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la Agencia Nacional de Infraestructura es una entidad, perdón, la Agencia Nacional de Infraestructura, como tú sabes, Oscar, es la encargada de las vías concesionadas. Y el INVIAS es el encargado de las vías no concesionadas. O sea, que las vías no concesionadas se construyen mediante contratos de obra pública y las vías concesionadas mediante contratos de concesión y está a cargo de la ANI. Entonces, ¿qué pasa? La ANI es una entidad totalmente centralizada y entonces se maneja todo allá centralizado y las regiones no tenemos la posibilidad de saber qué es lo que está pasando con las concesiones viales. Yo propondría que se implementen direcciones territoriales de la ANI en Colombia para que los santandereanos y las demás comunidades de otros departamentos puedan tener acceso a saber y a que les rindan cuenta sobre cómo adelantan estas concesiones. Y es que además, precisamente por lo que es centralizado, pues no se hace un buen control y seguimiento de la inversión de los recursos porque todo es centralizado. Entonces, eso hace que, digámoslo así, que muchos de los recursos no se ejecuten de la manera que deben ser. De pronto no hay control y de pronto hay algunos sobrecostos y cosas de esas que no se manejan bien en las concesiones. Me parece que en las concesiones debe haber una interventoría mucho más fuerte y una supervisión mucho más precisa y que tenga también veeduría para que estos recursos se ejecuten de una manera y las obras de las concesiones no salgan tan costosas y por ende los pedazos no tengan esas tarifas tan altas. Se han generado varias iniciativas para alcanzar la equidad de género, pero aún no se ha logrado y creo que estamos llenos de alcanzarlo. ¿Qué se debe hacer desde el Congreso, candidato? No, yo soy respetuoso de la equidad de género y estoy de acuerdo con el tema y no, pues yo tendríamos que mirar con mi equipo de trabajo qué es lo que se puede hacer para que todos tengamos las mismas oportunidades. Debate sobre la reforma, la policía aún está sobre la mesa. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, esto de la policía, pues ha habido tantas reformas en relación a esto, pero yo pienso que la policía lo que tiene que hacer es cumplir con su función primordial, que es garantizarle la seguridad a los ciudadanos. Vemos que todos los días se implementan normas, se aumenta el cuerpo de policía, pero no ve uno la presencia de los policías en los sectores más vulnerables y en los sectores donde realmente se requieren. Yo cuando era niño me acuerdo que una de las figuras que más le causó la impresión a uno era el sacerdote y el policía, porque es que los policías los ve a uno en las calles, los ve a uno en los parques, cumpliendo su función policial. Y hoy por hoy me parece que falta mucho más presencia de la policía ante las comunidades para garantizarle la seguridad a los ciudadanos. Históricamente Venezuela siempre fue un gran socio comercial para Colombia y sin duda para el departamento de Santander. Se deben restablecer relaciones con el vecino país, aunque Nicolás Maduro continúa en el poder candidato. Claro, Venezuela como otros países que forman parte de nuestra frontera pues son de la mayor importancia y eso en cualquier momento puede cambiar, además de que las relaciones comerciales se deben continuar y deben permanecer. Yo pienso que por eso es muy importante terminar la Torcal Central del Norte, que es la que une a Bogotá con Tunja, con la provincia de García Rovira, con Pamplona, con Cúcuta y con la frontera con Venezuela. Esa vía hay que terminarla, nos faltan como unos 25 kilómetros de la zona del Páramo y arreglar unos sectores entre Cerrito y Concepción, pero hay que conseguir los recursos para tener esta conexión con nuestro país vecino e igualmente continuar la doble calzada de Bucaramanga hasta Pamplona. Si los Norte Santanderianos están construyendo, ya iban terminando la doble calzada entre Cúcuta y Pamplona ¿por qué los santanderianos estamos atrasados en ese tema? Entonces, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con la concesión esa de Bucaramanga a Pamplona que en lugar de cuya meta debe haber sido continuar con la doble calzada del kilómetro 18 pasando por Cúcuta hasta Pamplona, estemos construyendo una conectante según los C2, una vía bidireccional, que lo que está causando son graves efectos en los cerros orientales y que además nos va a generar un problema en la autopista. Entonces, yo sí pienso que hay lo que hay que tratar es de hacer una nueva reestructuración de la concesión y redireccionarla para terminar de construir la doble calzada entre Bucaramanga y Pamplona. Candidato, pregunta del Comón. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un proyecto de ley y un proyecto de acto legislativo? Pues un proyecto de ley es un proyecto que va encaminado o a generar una nueva ley o a hacer algunas modificaciones o cambios en algunos de sus artículos. Un proyecto de acto legislativo. Y un proyecto de acto legislativo, pues eso es lo que tiene que ver con todo lo que es el poder legislativo del gobierno. Candidato César Augusto Moreno, gracias por presentarnos sus propuestas. ¿Algo más que tengan para decirnos para finalizar? No, pues que yo invito a los santandereanos nuevamente a que revisen mi hoja de vida, revisen mis ejecutorias, revisen cuál ha sido mi manera de ser como persona, mi manera de actuar y que al momento de que vayan a votar el día 13 de marzo voten adecuadamente y confíen en mí, confíen en mí porque yo me he preparado para poder representar bien a los santandereanos, para poder hacer gestión y control político y presentar proyectos de ley en lo que tiene que ver con los temas de la infraestructura vial, en lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente y el desarrollo de proyectos con sostenibilidad ambiental y también en lo que tiene que ver con seguir manteniendo las relaciones con la gente, manteniendo las relaciones con las comunidades y siguiendo, seguir visitando a las regiones para saber cuáles son sus problemas y mirar cómo día a día contribuimos para resolver las necesidades que tengan en los barrios, en las veredas, en los sectores rurales, siempre estaremos presentes. Así que yo los invito a que me apoyen el día 13 de marzo votando por el L102, ingeniero César Augusto Moreno Prada a la Cámara de Representantes. Soy una hoja de vida nueva, transparente y es la primera vez que incursiono en materia política. Gracias, candidato. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todas y todos los candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. Soy Óscar Prada y los espero en nuestro próximo programa. Hasta pronto. El anterior programa fue producido por Corrillos. El anterior programa fue producido por Corrillos.